El grupo de intocables de Miguel Alonso. Tenemos que empezar por el secretario general de gobierno, que el último escándalo en el que fue envuelto ha sido el acto de maiceo, de corrupción que se dio desde el gobierno del Estado hacia el poder legislativo. El otro es Jesús Pinto Ortiz, secretario de Seguridad Pública, que no ha sabido resolver el problema de la inseguridad en Zacatecas en tres años que tiene frente a una dependencia tan importante. Secretario de Desarrollo Social, José María González Nava, que es, como ustedes lo saben, un oscuro personaje sin crear ni aplicar políticas públicas para erradicar la pobreza. Un operador político que a través de los programas usada contra el hambre y todos los que opera su secretaría se han convertido en uno de los funcionarios más cuestionados. Marco Vinicio Flores Chávez, secretario de Educación, a quien, por cierto, vale la pena analizar los nombramientos que se dieron. En su mayoría son de la Secretaría de Educación, del Instituto Zacatecano de la Educación para Adultos, de algunas otras regiones, incluso de espacios de dirección a nivel estatal. Pero no tocan al secretario que no solamente no ha atendido el severo problema en materia de educación que tenemos en Zacatecas, que nos ha colocado como uno de los estados que en media nacional se encuentran por debajo en educación básica, en matemáticas, en comprensión de lectura, secretario de la Función Pública, un, sin duda, un personaje muy polémico, Guillermo Huizar, un mediocre fiscalizador que solamente bajo la consigna y la instrucción política ha hecho auditorías de la que, por cierto, no conocemos ningún resultado. Fernando Soto Acosta, secretario de Finanzas, que junto con Francisco Escobedo, ellos fueron la dupla de funcionarios que tanto escandalizaron con el tema del maeseo. Estos son los funcionarios que a criterio del Partido del Trabajo deberían de ser sometidos, incluso deberían de ser, en algunos casos, inhabilitados, si no es que presos. Desde el gobierno del estado se anuncia con gran parafernalia el que se han hecho grandes cambios en la administración cuando son puros espacios, insisto, no digo que no sean importantes, son modestos, pero son con personajes que también valdría la pena analizar. No podemos conformarnos con que nos restan dos años de más inseguridad, dos años de más pobreza, dos años de más endeudamiento público, dos años de menos oportunidades de empleo, dos años de más cargas impositivas, dos años de menos espacios para que los jóvenes puedan no solamente prepararse en sus estudios, sino que puedan desempeñarse profesionalmente.